Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto, quiere decir que yo ya no te importo, ya no te importo Días atrás fui notando que me evitabas, no contestabas ni mensajes ni llamadas Y cuando me veías ya no te alegrabas, en vez de enamorarte parece que te hostigaba Ahora entiendo por qué te portabas tan distante, por qué ya no eras la de antes Pero como tú me dejaste a mí, él te dejará por otra Posté todo tu amor y me quedé en la bancarrota, no sé si reírme por lo estúpido que fui O alegrarme por librarme de ti, no llegarás muy lejos con esa actitud Descubrí que el amor no es complicado, la complicada eres tú Pero hasta en el amor se tropieza, eres una mentira en vida, vestida de princesa Pasé a ser plato de segunda mesa, pero cuidado que en la vida todo se regresa Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto Quieres decir que yo ya no te importo, ya no te importo Te pregunté si de verdad me querías, dijiste si hasta me lo repetías Pero nada te costaba decirme la verdad Aunque te pongas maquillaje se te ve tu falsedad Tus mentiras, tu mejor herramienta Un consejo, no digas cosas que no sientas Pero que va tú que sabes de cosas tiernas Para abrir tu corazón tienes que cerrar las piernas Te doy tu libertad, haz lo que se te dé la gana Mi corazón hoy sufre pero mañana sana Brindemos por tu engaño y por tu orgullo Sírveme una copa de odio para estar igual al tuyo Pues yo a ti no te importo, eso lo he entendido Tu interés es tan corto como tu vestido Tal vez hoy te llore pero mañana te olvido Tienes cara bonita pero el corazón podrido Me enamoraste y solo jugaste y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto Quiere decir que yo ya no te importo Ya no te importo Ok, Néstor, MBL, en 2013 Oye, no imaginé que terminara de esta manera Pero cuidado, que el karma cobra caro y no lo paga tu cartera Ok Gelera está en el beat No te importe, no te importe, no te importe No te importe, que el karma cobra caro y no lo paga tu cartera